Recibimos a Alejandro Alaluf en Not News. Un gurú. La palabra experto igual le dio un peso, pero tú eres experto. Uno nunca tendría que ser experto. Sí, pero le decía en bambalina que toda mi vida he leído todos tus tweets, te tengo ahí. Eres muy... eres un referente para mucha gente. Pues muchas gracias. Fuimos quizás, de alguna manera, en su época, pioneros en el uso de las redes sociales que hoy, obviamente, las damos por sentados. Claro, hoy día para todos, pero claro, los primeros que se atrevían a tuitear... Claro, era otro tema, porque piensa tú que en el fondo, la gran migración de la gente a las redes sociales comenzó después del 27F, del terremoto. Con el terremoto y todo lo que pasó posteriormente, ahí la gente, siento yo, que comprendió el valor... El valor de la información que no estaba en la radio, todo eso. Exactamente. Oye, pero nos fuimos al chancho este titular, cinco horas diarias. Oye, ¿estamos hasta la crema? Yo no lo considero que sea algo necesariamente malo. Es un cambio de hábito que demuestra un poco cómo el ser humano hoy en día, ¿no es cierto?, está de alguna manera tan vinculado con su teléfono. Piensa tú, Nicolás, que si tú sales de tu casa y se te queda la billetera, te devolvías, ¿no es cierto?, anteriormente te devolvías, porque era lo más fundamental. Hoy día ya no, porque tenemos hasta las tarjetas, las tarjetitas, ¡qué buen dato! Entonces, finalmente, el celular, para mi gusto, es el elemento más importante de un ser humano hoy. Claro. Si tú te fijas todas las utilidades que tiene, ¿qué es cámara?, ¿qué es comunicación?, ¿qué es entretenimiento?, ¿qué es tu pantalla personal? ¿Es tu billetera?, ¿es tu almacén para almacenar documentos, fotos, etc.? ¿Es tu reflexión con el mundo? Absolutamente, enterarte de las noticias. Ahora, Alejandro, el problema es ese bombardeo de información de doctores que te dicen que los cabros chicos que han tenido el celular no piensan, no reflexionan, no razonan. Es una buena defensa que haces, pero no me aguantas meterte al tiro en la cuña a los niños. Agradezco la pregunta, Ricardo, porque yo, en este minuto, tengo un hijo de seis años. ¡Y el hijo de Alaluf! ¡Qué fuerte! ¿Qué haces? ¿Le quitas? Y no, como los de Google, ¿te acuerdas de cómo tal? ¿No le dejaban a sus hijos ver Google? No, yo, en mi caso, el tema de videojuegos siempre ha sido, para mí, un tema muy, muy personal, ¿no es cierto?, como clase de videojuegos en la Universidad Católica. Entonces, el enseñarle cómo jugar videojuegos, más allá de las pantallas, ha sido todo un tema que, de hecho, sugiero mucho a la gente, a los padres que tienen consola, de darse el tiempo de jugar de manera cooperativa, no competitiva, cooperativa, con sus hijos en montones de juegos que, en otra ocasión, podemos discutir. Pero existen juegos donde ambas partes tienen que trabajar en conjunto para lograr los objetivos. Y es una experiencia de vinculación con tu hijo muy distinta a estar en la piscina, estar en la plaza, jugar a la pelota, porque esto requiere, obviamente, ocupar la cabeza. Es resolución de conflictos a nivel de videojuegos. ¿Tú haces clases de videojuegos? Hago clases de videojuegos hace casi 15 años. ¿Pero en qué ramo? ¿En qué carrera, perdón? Hago clases, hago un lectivo en la Facultad de Comunicación, en la Casa Central, que se llama Lenguaje y Evolución de la Industria de los Videojuegos. ¿Y qué me enseña si yo soy el alumno? ¿Qué voy a aprender contigo? Muy sencillo. Yo nunca he jugado a nada, a PlayStation. No, hay mucha gente que dice, claro, ¿le enseñas a qué? A jugar, a controlar, a pasar etapa. Vamos a clase de Fortnite. Claro, no. Claramente, esto tiene que ver más que nada con enseñarle a los chicos los orígenes del videojuego, de dónde proviene y cómo ha evolucionado como industria y como medio hasta el día de hoy. Básicamente, una clase de cine o de música o de literatura, pero con videojuegos. Oye, no me aguanto, pero tengo el momento personal. Tengo un hijo que tiene 13 años y nunca le hemos dejado jugar una cosa que se llama GTA. Muy bien hecho. Ah, ya. Y él está pidiendo ahora que va a cumplir 14 GTA. Y la mamá que es psicóloga le dijo, no. Muy bien. Es muy violento, ¿no? No es tanto la violencia que tiene una saga como Grand Theft Auto, que hay que aclarar, para la gente que no conoce, el Grand Theft Auto es un videojuego que se transformó hace un par de años en el producto de entertainment más lucrativo de la historia. Más que la película Titanic, más que cualquier serie de televisión que me pueda mencionar, más que Friends o cualquier otra serie, más que cualquier libro publicado. Porque la gente pagaba por extra adentro del juego. Pagaba por el juego, que ha estado disponible hace casi 10 años en distintas generaciones. Y el director del programa parece que lo usaba, me dice, narcotráfico y prostitución. A ver, el tema con el Grand Theft Auto, más allá del tema de la violencia, porque la violencia es un tema como un poco commodity en los videojuegos. Sí, diría ya. Este juego tiene una historia, diálogos, situaciones, conflictos entre los personajes que son totalmente para mayores de 18, pongámosle. Más también por ahí. No es tanto por la violencia intrínseca de dispararle a un perico. Sí, o robarse un auto. Los contenidos para mayores de 18. Pero es el contenido, las conversaciones, lo que ocurre antes de empezar una misión, que tú dices, esto claramente no es contenido para niños. Claro. Alejandro, mirando toda esta tecnología, esta penetración de las cinco horas diarias, lo de los chilenos, tú eres pesimista, optimista del futuro, no estamos haciendo la mierda. Siempre optimista. Sí. ¿Y dónde te apoyas? Me apoyo en... A ver, para mí la tecnología tiene dos cosas que para mí son fundamentales como periodista y como comunicador. Uno, que es la capacidad de asombro que tiene la tecnología. Y con esto me quiero retrotraer, por ejemplo, ¿te acuerdas todos los programas Mundo que tenían Nanogin? Nanogin, claro. Que te decía, estamos en las puertas de Sony, en Tokio, y vamos a conocer cómo se hacen los televisores. Claro, claro. Y para mí eso era magia. Que después se transformó en el viste, viste cómo se hace, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, para mí, contar eso y demostrarle a la gente cuáles son esas innovaciones, esos cambios, esas nuevas cosas que presenta la tecnología y cómo eso puede beneficiar tu vida diaria. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Claro. El Waze. El Waze. Que cuesta que tanta gente diga, pero ¿cómo? No, que yo sé cuáles son las calles. Sí, pero tú no sabes si hay tacos, ¿no? Ese es un... Pero Waze sí lo sabe. Claro. Waze te avisa. Exactamente. Ya, entonces, en todos los beneficios de la tecnología, tú te apoyas para ser optimista. Para ser optimista, lo que no quita que efectivamente haya el lado oscuro de la luna, digamos, respecto a todo lo que... La inteligencia artificial, esta semana Congreso Futuro. Se ha discutido mucho respecto a los alcances que tiene la inteligencia artificial en términos éticos, en términos de reemplazos laborales, por ejemplo, que es uno de los mayores miedos que se tiene. Y lo mismo, si uno mira el 1900, era lo mismo la revolución industrial. Fíjate tú cuando llegó Internet, que se dijo que muchos trabajos iban a desaparecer, pero al mismo tiempo, piensa tú en un diseñador web. Un diseñador web no existía antes del año 95. Claro. Claro. Ahora, estos chat GPT... Ah. ¿Has usado Bard o no? Oye, Bard. Chat GPT, Bard de Google y obviamente Copilot de Microsoft. Copilot no lo tengo en el otro día, no. Pero Bard, yo que he usado un poquito chat GPT, lo de Bard es increíble, los rayos, ¿no? ¿O estoy excitado con pirotecnia? ¿Sabes, Nico? Porque lo veo más reflexivo que chat GPT, no sé, cómo explicarlo con lo que me he topado y más actualizado. Claramente, chat GPT, que tiene un modelo gratuito, que llega hasta el año 2021 en términos de informaciones, pues tiene uno de pago que es mucho más potente, poderoso, etcétera, etcétera. Pero Google, para mi gusto, lo que ha ido, digamos, monitoreando toda la industria de tecnología es quien lleva la cabeza en términos de desarrollo y evolución de las inteligencias artificiales, sean generativas o sean asistenciales. Google, para mi gusto, lleva la cabeza. Ahora. Pero entonces estoy en lo correcto con Bard, está buena mi percepción. Está súper bien. Pero me está parando a la luz. No, 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 te la voy a cristalizar. Ah, ya. A mediados del año pasado me tocó ir al Google I.O., a Silicon Valley, que es el evento anual que tiene Google donde muestra todas sus novedades. Entre ellas presentó una nueva generación de Bard. Entonces, todo el mundo les preguntaba, básicamente ustedes tienen un cierto bagaje respecto a la inteligencia artificial que el resto no tiene. Y ellos como que decían, si nosotros quisiéramos como compañía sacar todos nuestros cañones, nosotros podríamos barrer a la competencia. Pero, como estamos paso a paso viendo los alcances que está teniendo la inteligencia artificial, nuestra política ahora es sit and wait. O sea, sentarse y esperar. O sea, lo que estamos viendo puede ser. Lo dijo aquí Guido Girardi, hablando del Congreso del Futuro, que el crecimiento, no sé si lo dijo así o no, pero, Nicolás, imagínate que en un año va a ser un millón de veces superior a lo que estamos viendo, que me coincide, lo junto con tu comentario, los cañones. Porque lo que yo vi en Bard es una cosa como que te llega a dar miedo respecto de GPT. Que GPT hace un año ya nos dio miedo de cómo piensa esta cuestión, pero ahora, no sé cómo decirlo, lo reflexivo que lo vi, yo dije, chuta madre. O sea, usted le puede preguntar a Bard, ¿sigo o no sigo trabajando en Not News? Y Bard le va a contestar. Claramente, sí. Es increíble todo lo que le puedes preguntar. La inteligencia artificial es un tópico tan hot hoy en la industria que durante el último cuarto, desde el año 2018, Microsoft no lograba superar a Apple en valorización como empresa. Y como Microsoft se mintió muy fuertemente, de hecho es parte, ¿no es cierto?, de ChatGPT, este último cuarto superó a Apple. En términos de valoración de empresa, puede cambiar a futuro. Pero actualmente Microsoft está arriba de Apple, cosa que igual fue noticia. Oye, pero... Ese es el nivel del alcance que tiene. Tengo tantas preguntas. Puedo desordenar las preguntas, pero me van a arrendar. Pero, ¿puedo haber visto un tuit tuyo ayer, hoy día, que dice que iPhone superó a Samsung en cantidad de celulares? ¿Se puede aprovechar que te tengo aquí a explicarlo? Absolutamente. ¿Samsung vendía más aparatos en todo el mundo? Desde el año... A ver, básicamente tenemos dos grandes sistemas operativos que funcionan alrededor del mundo. El principal y mayoritario es Android, ¿no? Android. Y después tenemos iOS, que es el sistema operativo propietario, nativo de Apple. Entonces, en ese sentido tenemos el iPhone y todo el resto de la industria. Habiendo dicho eso, Samsung es el más grande fabricante de teléfonos celulares, de smartphones en el mundo. En el mundo. Estos últimos cinco años que ha sido material para otro capítulo. Es tremendo. Tenemos que seguir hablando de esto. O sea, se aumentaron los minutos. Ya. Oye. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, Apple... Perdón. Samsung, el año pasado, quizá no tuvo un tan buen año, a pesar de que igual fue bueno. Ya. Pero, sin embargo, Apple lo superó en lo que se refiere a shipments, es decir, envíos de productos. Ya. No necesariamente ventas. Hay una pequeña distinción ahí. Pero igual, ese es un indicador que te dice un poco, ¿quién está liderando un poco la carrera, en este caso, de smartphones? Y claro, Apple con Samsung siempre han estado un poco a la par. Por volumen, siempre Samsung ha ganado. Pero en esta ocasión, Apple tiene la de la manera. Oye, Alejandro, nos quedan dos minutos, pero para aprovecharte de tus recomendaciones frente a este titular de que ocupamos tanto el celular y los papás y los seres humanos, vivimos un poco angustiados de escuchar a alguien que nos guíe. ¿Qué recomendación nos darías hoy día? Que sigamos como tonto en Instagram, TikTok o que salgamos, que caminemos, que paseemos. Hay un tema, pucha, que lata, la respuesta es un poco larga, porque para mucha gente, y me incluyo, el estar concentrado, pongámosle, en una aplicación haciendo doomscrolling, como se llama, que es scrolling eterno, en Instagram, en TikTok, en Reddit, en Twitter, donde sea, es una medida cautelar para sí mismo, para uno mismo. En el sentido que tú te refugias del resto del mundo cuando estás dentro de tu pantalla. Y es por eso que mucha gente prefiere estar dentro de la pantalla, conectada con el mundo virtualmente, que es tener relación, sobre todo las nuevas generaciones, con personas de carne y hueso. Inevitablemente, la sugerencia es, mírense a la cara. Chuta, qué buena. Tenemos más minutos, ¿no? ¿Podemos solucionar? Uy, se nos acabó el programa. Oiga, ¿puede volver, Alejandro? Absolutamente. Usted, ponga el tema, usted elija y se viene para acá. Y a Nicolás, quiero hablar de esto. Hemos tenido al capo, Alejandro Alaluf, en Not News, extraordinario, el capo de tecnología, ya lo sabe, mírese a la cara. ¿Se nos acabó el programa? Sí, vamos. Chau, 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 gracias.